La gobernadora Amalia García Medina y el secretario de Turismo Federal Rodolfo Elizondo inauguraron la restauración virtual de la fachada principal del ex templo de San Agustín, obra que generó gran entusiasmo entre la ciudadanía y que se ha convertido en un referente para las y los restauradores a nivel mundial. En su mensaje la gobernadora señaló Y es una fecha importante esta, sobre todo porque ratificamos nuestro compromiso con la defensa permanente de la cultura, del derecho a la cultura, del respaldo a la actividad cultural y a la creación artística porque es lo que hoy permanece como sólido entre los seres humanos en un momento de crisis económica global. Esta majestuosa obra, agregó, se convierte en un hito en Latinoamérica y se entrega a la ciudadanía en el marco de la reunión que se lleva a cabo en la capital del estado entre integrantes del Congreso Mundial de Expertos en Patrimonio Mundial del UNESCO. Por su parte, el secretario de Turismo Rodolfo Elizondo manifestó su amplio reconocimiento a Amalia García por su visión de rescate y dignificación del patrimonio cultural de las y los zacatecanos y de México. Y en este caso particular del gobierno del estado de Zacatecas y de manera muy particular de mi querida amiga Amalia, así como la coordinación de voluntades y presupuestos con el gobierno federal, este día entregamos la majestuosa obra del desconvento de San Agustín, baluarte cultural de nuestro país. El objetivo principal de este nuevo proyecto virtual es precisamente conocer la historia del Zacatecas Antiguo, así como las transformaciones que ha tenido el lugar a través de los años. Este proyecto es para ofrecer al turismo nuevos y atractivos productos culturales. En él participó un equipo profesional de talla internacional, que aportó conocimientos a través de la tecnología de punta para dar a conocer de manera casi exacta cómo era esta fachada que reunió más de 1.800 piezas antes de 1862, que es cuando se estima se destruyó. Es importante señalar que solo existen dos proyectos como este en todo el mundo, uno que se encuentra en Ontario, Canadá, y otro en la Acrópolis de Atenas, Grecia, en donde se presenta virtualmente como era el Partenón. La mandataria comentó que este proyecto único en Latinoamérica se sustenta en tres pilares. Primero, la restauración de una de las fachadas barrocas más importantes de América, que fue demolida en la época de la Reforma. Segundo, el rescate y proyección de la identidad de la sociedad, quien podrá apreciar paisajes que se han ido forjando a lo largo de la historia en una cuenta regresiva al pasado. De esta forma, se tendrá pleno conocimiento de la historia desde la llegada de la Orden de los Agustinos a Zacatecas hasta el presente, pasando la estafeta a nuevas generaciones para que continúen con este valioso legado cultural. Otro pilar esencial es presentar la participación del Estado en los dos festejos importantes que vislumbran próximamente el país, el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Gracias. 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 Gracias.